El técnico de los jugadores de Tuluá FS se encuentra listo para el primer compromiso frente a Nariño FS. Este sábado es el inicio del torneo profesional del fútbol de salón. El técnico de los jugadores de Tuluá FS se encuentran listos para el primer compromiso frente a Nariño FS. Este sábado en el inicio del torneo profesional de fútbol de salón. Este año yo creo que va a ser otra vez un papel fundamental la hinchada que tenemos nosotros. Yo creo que los dos años que llevamos, ya con este tercero que va a iniciar, no ha habido partido donde esté solo el coliseo. Siempre se ha llenado y yo creo que ese ha sido el plus de nosotros, que inclusive nosotros aquí en Tuluá a nivel profesional somos invictos. Entonces yo creo que va a ser un valor muy especial lo que la hinchada nos acompañe. Ya saben que arrancamos el 25 de mayo, 8 de la noche, contra Nariño FS. Y esperamos llenar este coliseo, que igual teniendo en cuenta que esa entrada del coliseo también es un apoyo que van a recibir los muchachos, el equipo. Porque en sí se puede decir boleta, pero a la final también es un bono como de agradecimiento al equipo. Ya los dos torneos pasados se llegó hasta la misma instancia, hasta cuartos de final. La idea es avanzar y pues ojalá llegar a la final. El equipo se encuentra en perfectas condiciones físicas y anímicas. En ese momento el equipo se encuentra en últimas condiciones. Ya venimos haciendo una pretemporada en más de un mes. Y afortunadamente los jugadores están poniendo a punto para el debut que es el próximo sábado contra el equipo de Nariño. Entonces la idea es que la gente nos acompañe y que como siempre, como nos han venido apoyando en cada partido local, demostrar que somos una buena plaza y todo eso. Y en cuanto a los muchachos, vienen unas incorporaciones nuevas. Un muchacho de Guacari que juega muy bien, un muchacho Pedro, está Julio Amardi, portero. Entonces son jugadores que vienen poniéndose a punto, vienen poniendo a tope para la competencia. Ya vienen con una pretemporada, como les repito, exigente, de mucho trabajo. Cosa que digamos, ese es un plus que les llevamos de diferencia a los demás equipos, es que los demás equipos siempre entran a hacer pretemporada, ya faltando 15, 10 días para el torneo. Nosotros ya venimos haciendo un trabajo de más de un mes. Y la idea es afrontar el torneo de la mejor manera y ir por el objetivo de este año, que queremos ser campeones. Un partido que usted no se puede perder este sábado a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Benítez Echeverry. Un partido que usted no se puede perder este sábado a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Benítez Echeverry.